¡Largaron el premio Norton! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista número 7, estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 9, la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista del 8, ganando ubicaciones el 4, más atrás el 1. A varios cuerpos viene corriendo el 5, van en busca llave, la señal indicatoría de los Menciel metros y va a haber lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierto el 9, pequeña ventaja sobre el 4, que lo viene empardando a los 4 cuerpos, viene corriendo por dentro del 8, más abierto el 7, gana terreno por dentro del 1. A varios cuerpos lo viene haciendo el 5, van en busca ya de la señal indicatoría de los 800 metros por dentro del 4 en la delantera. Domina, estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 9, a varios cuerpos lo viene haciendo por dentro del 8. Enfrentan la señal indicatoría de los 600 metros el 4, enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el 9, se viene arrimando por dentro del 8, más abierto el 7 del fondo, viene corriendo el 6. Enfrentan los competidores la señal indicatoría de los 400, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace de estos citantes el 4, marca el camino, en su busca abierto el 9, viene ganando terreno, por dentro de la pista el 8, más abierto viene corriendo el 6. Descuentan los últimos 250 metros para el disco, y abierto pasa a comandar la carrera, el 6 va estirando ventaja sobre el 8, el 9, el 4 en la recarga, el 7. Último 120 metros para el disco, se estrella en la lucha, domina por dentro del 8, saca pescueso de ventaja sobre el número 6, que viene corriendo abierto, pocos metros para el disco, cabeza a cabeza los tramos finales, el 6 con el 8, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!